Aplicaciones Impernor Oeste y Aluminios Quintel Array patrocinan el tiempo. Con bastante novosidad ya amanecíamos este martes sobre todo en el oeste de la provincia. A medida que ha ido avanzando el día, esa nubosidad ha ido disipándose, pero en los cielos hemos tenido nubes y claros durante toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, las mínimas subían, ya no teníamos valores tan bajos como jornadas pasadas y las máximas no variaban mucho en los termómetros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Van a ver la imagen de satélite. Continúan llegándonos esos frentes asociados a borrascas que se encuentran situadas más al norte. Y trayendo esa nubosidad y esas precipitaciones que se producían durante la madrugada, sobre todo, y como decimos, que ya tendrían a ir desapareciendo a medida que avanzaban esas primeras horas de la mañana. Vemos ya lo que sucederá. La jornada del miércoles continuamos en la misma situación. Pueden ver cómo van llegando esos sucesivos frentes asociados a esas borrascas. El anticiclón ejerce de bloqueo, pero no lo suficiente. Y continuarán llegando, sobre todo, en ese tercio norte peninsular. Lo vemos en detalle. Comenzamos por la provincia de Urense. Tendremos por la mañana cielos con abundante nubosidad y estarán así prácticamente durante toda la jornada. Esperamos que se pueda producir alguna precipitación a lo largo de todo el día, más probable en ese norte y en ese noroeste de la provincia. También las esperamos a la tarde. En cuanto a los vientos, van a ser del noroeste. Ya irán girando entre oeste y noroeste. Y esperamos que sean moderados, sobre todo, en zonas de montaña. Y además, a medida que vaya avanzando el día y llegue la tarde, aumentarán en general en intensidad en toda la provincia. En cuanto a temperaturas, las máximas descienden ligeramente y las mínimas tienden a subir. Estamos hablando de ligeras variaciones. En Urense esperamos una máxima de 24 grados, 23 en Rivadavia, 19 en Celanova, 19 de máxima en Sinzo, 17 tanto en Castro Caldelas como en Tribes, 18 en Viana y hasta una máxima de 22 en Obarco. Las mínimas no tendrían grandes cambios o ligeros ascensos. En Obarco esperamos esa mínima de 12 grados, 10 en Tribes, 10 también en Viana, más frescas esas temperaturas en el sur, como es habitual, 8 de mínima tanto en Sinzo como en Berín, 11 en Maceda, 14 de mínima tanto en Urense como en Rivadavia. En Galicia, en esta jornada, con la llegada de ese frente, tendremos los cielos cubiertos y probabilidad de chubascos prácticamente durante toda la jornada, sobre todo en esa mitad norte de la comunidad y también en el oeste, que se mantendrían tanto a la mañana como a la tarde. Es probable, como les decíamos, que vayan adentrándose hacia el interior de la comunidad, aunque ya serían más débiles y aislados. En cuanto a los vientos, van a ser del noroeste. Serán flojos en el interior, irán aumentando de intensidad a medida que avance la jornada, sobre todo en zonas de montaña también de la provincia de Lugo. Esperamos que sean moderados en el litoral de la comunidad. En cuanto a las temperaturas, descenso ligero de las máximas en Lugo. Esperamos esa máxima de 20 grados, 20 en La Coruña, 21 en Ferrol, 20 también de máxima en Rivadavia, 19 en Santiago y hasta 21 grados de máxima en Pontevedra. Las mínimas podrían tener ligeros ascensos. Esperamos una mínima de 12 en Lugo, 17 en La Coruña, 15 en Ferrol, 12 en Santiago. Una mínima de 16 en Vigo. En el resto del territorio, pues esperamos esos cielos cubiertos con esas lluvias, chubascos en el área cantábrica, también en Navarra, Pirineos que se irán extendiendo. Sobre todo esperamos de más intensidad hacia el este, hacia la tarde. En el resto de la mitad norte, esos cielos con algo de nubosidad. En la mitad sur, cielos despejados. Esperamos también la probabilidad de algún chubasco en Baleares en general, no sería de intensidad. Y en Canarias, cielos con algo más de nubosidad, sobre todo al norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas en esta jornada tienden a bajar en el oeste, pero van a subir en la mitad este y también tienden a subir en las zonas altas de Canarias, en las zonas más elevadas. Pues bien, les hacemos un avance de cómo esperamos que sea esta semana, basándonos en la información del modelo europeo. Como pueden ver, primero miramos cómo esperamos que sea en cuanto a precipitación. Y es que durante esta semana, miércoles, jueves, hasta incluso casi el viernes, esperamos que esos frentes, como estamos viendo durante esta semana, sigan llegando y traigan esas lluvias por encima de lo que es habitual, como pueden ver con esos tonos verdes en el área cantábrica. Estaríamos en una situación prácticamente normalizada de precipitaciones en prácticamente la península ibérica y aumento también importante de las mismas en el área mediterránea. Ya les decimos que esto es una situación que hacia el fin de semana tiende a cambiar porque recuperamos plena influencia anticiclónica que parece que va a ser persistente durante la siguiente semana. En cuanto a temperatura semana, con temperaturas más bajas de lo que es habitual, como pueden ver con estos tonos azules, prácticamente toda la península ibérica. Y es que estamos hablando que en la jornada del miércoles y del jueves descenderán los termómetros de nuevo, sobre todo en las temperaturas máximas. Pues bien, hoy ya nos queremos despedir con un éxito en una misión espacial y es que en noviembre del año pasado les comentábamos que había una misión en marcha, salía una nave con dirección a un asteroide, el asteroide Dimorphos, que se encuentra a 11 millones de kilómetros de la Tierra. Pues bien, en la pasada madrugada, a la una de la madrugada en concreto, desde 27 de septiembre, impactaba esa nave contra este asteroide con la misión de variar la trayectoria y prever si en un posible futuro que hubiera un asteroide que podría impactar contra la Tierra, analizar si somos capaces de modificar su trayectoria. Para ver el resultado de esta experiencia habrá que esperar a ver si somos capaces de modificar la trayectoria, pero sin duda el impacto ha sido un éxito, de un éxito más de la investigación aeroespacial. Pues con esta imagen hoy nos despedimos. Gracias por su atención. Gracias por ver el video. Aplicaciones Imper Noroeste y Aluminios Quintel Array patrocinan el tiempo.